mexicanos el resumen de las mañaneras del día 17 de octubre del año 2019 un reportero le preguntó al presidente una serie de cuestionamientos también hechos que el presidente le dedicó 15 minutos a la respuesta pues que habló principalmente del tema del empleo muy importante para todos ustedes el crecimiento de la economía la inversión porque no hay empleo porque el empleo no se está generando como antes cuáles son las causas a nivel nacional e internacional en los problemas que tiene china con los eeuu los aranceles pero lo más importante la confianza de los empresarios en méxico cómo es que hay un grupo de empresarios que si quiere invertir en este país y otro grupo que le está diciendo al presidente no queremos pagar impuestos no queremos que nos vigiles y también cómo es que le vamos a dar a los empleados una un buen salario estamos hablando una reestructuración total señores vale mucho la pena este resumen bueno los dos ya buenos días señor presidente eduardo esquivel lancona grupo grupo sdp le quisiera preguntar qué opinión le merece el diagnóstico del fondo monetario internacional sobre la economía mexicano que ellos hablan de factores externos e internos porque porque el bajo de este crecimiento de este año en la economía del país entre los factores externos ellos hablan pues que hay una baja en el crecimiento mundial ya bajaron las perspectivas a 3% hablan de la guerra comercial que hay entre eeuu que es nuestro principal socio y es y china y por otro lado también hablan de el estancamiento que hay en el congreso norteamericano del para la aprobación del tecmec que y es y por el lado interno hablan de un mercado interno este débil este perspectivas políticas que que no están favoreciendo a la inversión entre otras el alto costo de de los créditos que hay en méxico este a nivel estamos a un 7 por ciento de la tasa de interés cuando a nivel mundial hay tasas del 2 por ciento y que esto dificulta es caro el 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 la forma de de financiar la entonces yo quisiera saber qué opinión le merece este diagnóstico ellos hablan también de que méxico que su gobierno debería de grabar alimentos cosa que yo estoy completamente en desacuerdo con y con el iva este para remediar algunas cosas de y yo quisiera saber que ese qué perspectivas tienen que se está haciendo en caso de que no se apruebe el tecmec en eeuu qué va a ser este gobierno cómo puede financiarse a a los que a los empresarios medianos ya vimos que que su gobierno está preocupado por los las microempresas de las tandas que van a funcionar muy bien y pues yo estoy contento de que están preocupados y ocupados en sacar a méxico y no que contrasta mucho con la actitud que tuvieron gobiernos pasados como el de felipe calderón cuando en el 2009 en plena es una irresponsabilidad tremenda dijeron que era un catarrito y la economía bajó y decreció el 6.3 por ciento del producto interno bruto entonces yo quisiera saber qué que se va a hacer para que no nos este para remediar esto se va a invertir en infraestructura y que se va a hacer si no se aprueba el tecmec sí muy bien tu planteamiento este en general y ese diagnóstico del fondo monetario internacional también tiene bastante de cierto no coincidimos en algunas cosas pero es demostrable que está bajando el crecimiento de la economía mundial por ejemplo eso es demostrable se está pensando en un crecimiento del 3 por ciento en la economía mundial sin duda ha afectado la confrontación por la política arancelaria entre Estados Unidos y China también pues influye lo de la elección en Estados Unidos en el caso de factores internos nosotros nosotros consideramos de que se están dando reacomodos por esta transformación que se está iniciando y esto lleva pues a cierta cautela en uno de los sectores que tienen que ver con el crecimiento no en todo el espectro económico lo tengo claro son cuatro este motores para el crecimiento económico del país entonces está funcionando muy bien el motor de la economía popular ya lo he explicado hemos contado para que esto sea así con el apoyo que están significando las remesas por eso hay circulante abajo no tenemos una crisis de consumo el segundo motor que está empezando a echarse a andar es el de los proyectos estratégicos por ejemplo ya se echó a andar la refinería ya si se va a Tabasco a Ciudad del Carmen a Campeche ya se nota que ya la economía está mejorando pero está empezando todavía nos falta echar a andar por completo lo del Istmo lo del Tren Maya lo del aeropuerto bueno pues hasta hoy que comienza proyectos esto es lo segundo el segundo motor el tercer motor es el que todavía no enciende que es el de la inversión privada nacional por eso me me interesa mucho el que podamos llegar al acuerdo del plan de infraestructura con inversión privada y por eso también me gustó lo que dijo ayer Carlos Slim en medio de los que siguen queriendo hacer negocios al estilo antiguo es decir con corrupción eso ya no se va a poder ya hay que avisarles tocarles la puerta ese tercer motor es el que nos falta echar a andar ya lo vamos a lograr pero es por este desconcierto de que haber las reglas es que necesitamos que haya negocios con ganancias razonables no atracos entonces esto lleva tiempo es un cambio de mentalidad o sea a ver te traigo esto esta oferta para que tengas un sistema de comunicación con todos los gobernadores es un equipo moderno de tecnología avanzada pues son nada más cinco mil millones de pesos pero además no tienes por qué pagarlo es una renta con una tasa de interés también moderada esos eran los negocios y a veces ni siquiera montaban los aparatos o los montaban y no servían ahí están y hay que estar pagando en el caso de Pemex imagínense lo que todavía por contratos se está pagando hicieron ductos en el caso de Pemex que nunca se han utilizado desde el gobierno de bueno de atrás no el pasado anterior este y se está pagando a empresas contratos que les llaman sin salida es decir en dónde se paga porque se paga entonces estamos haciendo una revisión y como que sin salida entonces voy a ser cómplice de corrupción voy a estar pagando sin que se utilice un gasoducto porque el contrato está así no ya di la instrucción todo esto se tiene que revisar y este tiene que haber salida como no si es fraude entonces ese tipo de de cosas que se hagan negocios pero con utilidades razonables que no se afecte el interés nacional hay un caso por ejemplo de un contrato de una de las filiales de Odebrecht donde se produce polietileno que se firmó el contrato para que Pemex entregue materia prima que no tenemos no se tenía en México y hay que comprarla y si no se le entrega la materia prima hay que pagar sobreprecios elevadísimos no cosas de veras irracionales entonces está costando trabajo que se entienda de que sí a los negocios pero con utilidades razonables que no dañen la economía nacional y el cuarto motor que sí está funcionando muy bien es el de la inversión extranjera y el del comercio exterior o sea, así como el motor de la economía popular está muy bien funcionando a todas sus revoluciones así también el de inversión extranjera que está llegando cada vez más y está creciendo el comercio exterior entonces este motor todavía va a rendir más porque estoy seguro que se va a aprobar el tratado entonces ese es el plan que tenemos para que se reactive la economía haya crecimiento y por eso también queremos tener variables macroeconómicas estables por eso no al aumento en el déficit por eso también tenemos pues un peso estable nuestra moneda está bien se está apreciando es de las mejores monedas con mayor fortaleza con relación al dólar en el mundo también es muy importante el que esté bajando la inflación entonces estoy optimista creo que vamos a salir bien adelante por tu pregunta y hay que estar nada más pendientes a ver que eso es el presidente de México está en una estrilla floja con los empresarios aquellos que son honestos los que no quieren corrupción quieren pagar sus impuestos hay incentivos fiscales para que no paguen de más sin embargo hay otro grupo que estaba acostumbrado y como dice el presidente también tienen intereses políticos y no solo la lluvia de amparos el hecho de que no buscan que la economía familiar crezca son abusivos quieren ganarle de más quieren invertir un peso y ganarle 5 y el presidente no lo puede permitir primero porque son recursos de la nación recursos de todos los ciudadanos y en segunda el trato que le dan a sus trabajadores amigos Carlos Slim ya le entró al juego a nivel internacional hay inversiones la inflación ha bajado el crecimiento económico viene y señores proyectos como el de Santa Lucía lo demuestran denle me gusta este video compartan y también suscríbanse al canal de Campechaneando Noticias